¡Suscríbete al canal! Como vieron en el título y está creado por nada más y nada menos que Crafter98. Voy a dejar el link de su canal abajo en la descripción del vídeo. Los créditos, claro, los créditos. Y bueno, ¿qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? Dice reglas. Cada jugador tomará un bote de su inventario. Eligirá un color y, bueno, elegirá el color que quiera y arrancarán. El mapa tiene varios obstáculos, pero esto y no sé qué más. Supongo que estará diciendo que está trabajando en ello y no sé. Bueno, por acá arriba dice, el mapa está diseñado para bastantes jugadores. Entre más jueguen, más divertido será. Bueno, yo estoy forever alone, así es que no van a haber ningún otro jugador, al menos que le pese una. Pero no sabemos cómo abrir un servidor local y mucho más en mapas nuevos. Así es que, bueno, no sé. O sea, no sé cómo podríamos hacer en ese caso porque no sabemos cómo hacerlo. Y menos en estos mapas que son así. Y bueno, acá... Dios, mira, la puerta tiene una carita. Mira, tiene una carita, está feliz. Bueno, está seria. Y bueno, si muchos se preguntan sobre esta textura, es la textura Pixie Texture Pack. Como ya lo dije un billón de veces, yo soy el portador oficial de esta textura. Y te voy a dejar el link de mi review abajo en la descripción del vídeo para que puedas instalarlo. Y bueno, acá dice, escoge el equipo que desees y prepárate. Bueno, a mí me gusta el color rojo. Sí, el color rojo. Y pues vamos a poner el bote por acá para empezar de una vez. Vamos a poner el bote, vamos a poner en abordar y ya ahí. Vamos a comenzar por acá, a ver si es que puedo remar. No puede remar, o sea, se quedó ahí. Dios. Abandonar bote. Bueno, abandonar y ya por acá vamos. Y no sé por qué el bote no funcionó. Vamos a ponerlo por acá, a ver si es que puede. Vamos a poner en abordar y avanza, avanza. Vamos muchacho, tú puedes, tú puedes. Y ya, ya, ya. Ya llegamos al agua. Ahora, tenemos que escoger una de estas dos entradas. En este caso yo voy a escoger esta de acá, yo voy a escoger esta de acá. Vamos. Lo bueno de los botes de Minecraft Pokédition es que al momento en el que se chocan no se destruyen como los botes de PC, lo cual está genial. Son muchísimo más resistentes, lo cual está cookies. Y bueno, ya estamos por acá, ya estamos adentro de esta cueva. Está genial el mapa. Quisiera jugarlo con varios, pero no sé cómo abrir servidores en un mapa. Ya se los dije y no sé cómo hacerlo. Pero bueno, esperemos que este mapa sea muy bueno. Aunque es uno de los primeros mapas, aún puede que esté algo incompleto. Pero bueno, de seguro sacará nuevas versiones Crafter, Crafter 98. Bueno, hay que bajar de la barca. Vamos por acá, abandonar, abandonar y ya estamos por acá. Bien, ya pasamos el primer nivel, vamos por acá. Dice que vamos a subir, vamos a correr. Subimos las escaleritas. Y por acá hay más agua. Hay que poner nuestro bote y vamos a abordarlo. Ok, voy a escoger la derecha. Ya, porque en el otro escogí la izquierda, así es que vamos por la derecha. Pues decirles que aún no me acostumbro a los controles de los botes, pero hago lo que puedo. Y si son algo incómodos porque no te acostumbras tanto ya, pero una vez ya te hayas acostumbrado, pues va a estar genial. Vamos por acá. Más bien, los botes son un poquito lentos. Ya pueden dejarme en la caja de comentarios si es que quieren que les enseñe un tutorial de cómo manejarlos y que se muevan más rápido. Pueden dejarme en la caja de comentarios si es que quieren un tutorial como esos. Les voy a enseñar cómo hacer que se mueva más rápido y qué es lo que tienes que hacer. Y también para acostumbrarte, ¿no? Porque estos controles están un poquito trollers. Bueno, por acá vamos, que creo que ya vamos a llegar. Por aquí, por aquí. Ya, muchos obstáculos. No puedo pasar un bloque porque creo que los botes contienen un bloque y medio. De ancho, claro, de ancho, no de alto. De ancho tienen un bloque y medio, por lo que no pueden pasar... Ay, Dios, 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 por acá, por acá. Por lo que no pueden pasar algunas partes donde solo esté de un bloque. Y bueno, por acá, por acá. Que va muy lento en estos casos, pero bueno. Los obstáculos son parte del mapa, así es que hay que respetarlos por aquí. Y ya, si es que quieres mandarme tu mapa al igual que Crafter, te dejaré abajo el link de mi correo. De hecho, puedes encontrarlo en mi canal. Te vas a descripción. Y en ahí puedes encontrar y te va a aparecer un cafchak para que lo completes. Y pues automáticamente te va a dar mi correo. Y bueno, ya llegamos a la meta. Por acá vamos a abandonar el bote. Que no sé por qué está este bug de abandonar el bote. Que no puedo abandonarlo, Dios. ¡Vamos! ¡Abandona el bote! Voy a estar así un día. Muy bien. Ya abandoné el bote. Y por acá dice, felicidades, ganaste. Espero que te haya gustado. Gracias por jugar. Y ya, como yo soy el único, pues yo gané. Pero igual, está muy entretenido por si es que quieres jugarlo con tu hermano. Así pues, en servidores locales y tal, ¿no? Esperemos que también algunos servers puedan implementar mapas como estos. De minijuegos de carreras de bote. Sería interesante y genial. Además del mapa que ya les pedí. Pues del minijuego de este... ¿Cómo se llamaba? Ah, The Dropper, sí. The Dropper. Que es un minijuego muy bueno. Que se les recomiendo bastante. Y que esperemos que también estén en los servers. Y nada, esta sería la review del mapa. Un mapa muy bonito, muy bueno. Carreras de botes. Yay! Para Minecraft Poké Edition 0.11. Ya lo terminamos, ya lo jugamos. Recomiendo que lo juegues con alguien más. Para que sea un poquito más divertido. Y pues, haya un sentimiento de competencia. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el mapa. Ya saben, abajo en la descripción del vídeo. El link de la descarga del mapa. También el canal del creador que es Crafter98. Y todos los datos también de la intro, de la música, de la música de fondo y todo lo demás. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, Sir Budis, denle like, suscríbanse, compartanlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Yay! Cuídense mucho. Yay! 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 Yay!